¿Qué es el virus que se contagia? Es un virus que se contagia fundamentalmente a través de las gotitas de saliva, se le llaman gotitas de eflige, son unas gotitas de más de 5 micras. ¿Por qué digo lo de las micras? Aparte de que parece un tema pseudo preciso, es importante porque no son muy pequeñitas, es decir, no flotan en el ambiente, no llegan a más de un metro, metro sería lo máximo a lo que puede estar, pero sí se posan, se posan sobre la mesa, se posan sobre las barandillas, se posan en el lavabo y desde ese punto de vista uno al pasar puede llevarse las gotitas y llevárselas incluso a la boca, tocarse, que es algo muy común en los seres humanos, y entonces contagiarse a través de las manos. Por eso es tan importante la higiene de manos.